Gracias. Gracias. Sí, ya son contenidos de Revolución 2.0, raro, pero platicaremos eso en su momento. Me dan revisa a sus redacciones, a sus medios, una redacción muy llanera, como cuando el PRI empezaba a gobernar este país. Sí, sí, pero bueno, ya regresamos a Periodismo Sin Línea después de un mes. El último programa fue el 19 de diciembre, estamos a 23, entonces ya pasó más de un mes. ¿Más de un mes? Largas vacaciones. Y honestamente, ¿entonces estábamos pensando en no hacer este programa? No, no, no. ¿Estábamos pensando en lanzarlo hasta febrero? No, 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 ya teníamos ganas, ya teníamos ganas. Sí, sí, bueno, yo les dije a algunos que nos vieran porque seguramente... Este programa iba a ser muy interesante, ha habido muchas cosas que han pasado que no se han dicho. Sí, se han pasado muchas cosas, han sido, cerró un mes terrible, empezó un mes igual de terrible, no sé, ha sido, por lo menos para mí ha sido así, por eso... Bueno, mi estado mental se quedó como por ahí de principios de diciembre. Álvaro, sigue en la fiesta. Entre eso y con el frío que hace, pues no, realmente yo todavía no aterrizo en este 2020, tengo esta semana que falta para ya engancharme en este 2020 porque si no, ya va a empezar febrero. Ya está acabando el mes, y eso es lo que la gente... El viernes de la próxima semana todavía el siguiente programa va a ser de enero, porque este mes tuvo cinco semanas y nada más hubiéramos hecho uno. Sí, sí, pero ya estamos aquí. Pero bueno, ya estamos aquí en este 2020, queríamos cambiar la sala también y no, no, la oficina y no duró tiempo. Pero la otra semana va a cambiar, la otra semana. No conseguimos costura para que... A ver si de repente puede llegar una costura, va muy rápido ahí. Sí, que no, digo, se van a... Si tiene tela marrón que le sobre. Sí, a lo mejor que mejor, mientras que le ponga ahí unas tablas, ¿no? O sea, que construyendo, algo así. Al que no me escucho yo, eh... Aquí te hablas muy fuerte. Ok, ok, ahorita igual le están regulando. Se me fue la idea, estábamos hablando, ¿no? Estamos hablando que íbamos a remodelar la sala. Ah, sí, sí. Y ahorita que le pongan ahí unos pales, que se ve que está en construcción, no sé, algo. Vamos a meter unos albañiles. Algo va a pasar, pero ya estamos de vuelta. Con las caguamas y coronas. Ya estamos para hablar otra vez de política. Han pasado muchas cosas en este mes, eh. Bueno, sí, primero hay que presentarnos, obviamente, para que vean que no nos hemos muerto, no nos ha dado coronavirus, no andamos en la peda. No, no, no. Estamos aquí. Ni nos disisimos, ni nada, no. Ni vito circulando. Sí. Y sí, y a pesar de todo, pues aquí estamos. Sí. Sin duda, y bueno, pues vamos a empezar con este programa. Ya sabe, a mí me puede seguir en mis redes sociales como arroba irvieremi en mi Instagram, en mi Twitter, que últimamente Twitter, yo siempre doy un gode a hablarles de Twitter porque es el medio en donde yo vivo, la verdad, Facebook, y la verdad es que sí lo veo, pero ya no tanto. Twitter es, era un buen, bueno, es que ya en las redes sociales, de hecho la gente no lo sabe, mucha gente, pero ya propiamente pasó a ser una aplicación de noticias. Sí, sí. Ya no aparece, bueno, al menos en App Store ya no aparece. De hecho está. En la sección de redes sociales, ya aparece en la sección de noticias. De hecho, por ejemplo, a nivel de redes sociales es como la octava red, ¿no? Entonces, o sea, popular, popular no es, ¿no? Facebook, que diga, Twitter es como la prensa escrita, dicen que se va a morir, que se va a acabar. Sí, llevan varios años muriéndose. Es como Instagram con TikTok. Sí, sí. Según TikTok se va a comer a Instagram, pero resulta que se acaba de actualizar TikTok y se parece mucho a Instagram. O sea, ¿quién se va a comer a quién? Ya veremos, ya veremos. Ahí se iban. Vamos a ver si los chinos, aparte de TikTok y el coronavirus, nos pueden traer una red social más dinámica. Pues vamos a ver. Ahí nos pueden seguir, ahí podemos conversar. Ha sido divertida esta semana, pues por lo menos en Twitter. Ha habido intercambios interesantes. También, pues este año está trayendo nuevas cosas, ¿eh? Ya habíamos hablado, creo que para ahí desde finales de año, pues ahí mandamos un mensaje para que… Pues estamos llamando a los jóvenes, ¿no? Porque pues queremos crear debate y pues ya estuve reuniéndome en estos días con varios chavos, jóvenes que se dedican a la política. Bien jóvenes todos, sí. Sí, sí, sí. Bastante más que tú, sí. Ya, bueno, sí, sí, sí. Álvaro, también ya vienes. La ley los amparan, ¿no? Y legalmente son jóvenes. Sí, la verdad es que hemos estado ahí platicando, estamos pensando en un buen proyecto que va a salir y pues ojalá se pueda concretar muy bien. Obviamente sí sabes del proyecto, ¿no? De ese mensaje que mandamos por ahí. Que tú lo empezaste precisamente en Twitter. Claro, empezó en Twitter hace como… No, se fue en diciembre, ¿no? Sí, 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 hace más de más. Un debate de jóvenes políticos del municipio, que hay bastantes y obviamente pues por ahí entró este… Creo que el primero que comentó fue el regidor Agustín, el octavo. Sí, sí. De Morena, de los puros, de los que se bañan diario. Y pues ahí se hizo el hilo, varios se sumaron. Tú, como siempre, te hiciste tonto y contestaste como tres horas después. No, no. Y ahí quedó la… ¿cómo se llama eso? La primera intención de hacer ese… Sí, sí. Pues no sé si va a ser debate. Ya pasaron, ya me he estado roniendo. Debate no creo porque tiene que ser como una mesa… Sí, sí. Tiene otro nombre, ¿no? Sí. Ah, no, espero que no sea… Una mesa de construcción creo que también puede ser. Espero que no sea tipo Cristina Saralei o algo así. Pues ¿por qué no? Aparte de todo ese top show funcionaba bastante bien. Sí. Pero el caso es de que ya nos estuvimos reuniendo ya con mucha gente y creo que… Bueno, a mí no me han comentado nada, no sé si voy a participar. ¿Vas a participar? Sí, sí, por supuesto que vas a participar como el papá de los pollitos, por supuesto. No me extrañaría. El señor que eres frente a los millennials, porque la verdad es que es un proyecto que estamos llevando con los millennials. Les va a dar miedo. Y lo que queremos hacer, pues básicamente es decirle a la clase política vieja que hay… y creo que es muy correcto decirlo, ya hay muchas personas que ya creo que deben de empezar a salir de la política. Hay algunas que ya están afuera, no se han dado cuenta. Sí, sí, sí. Sí, aparte de todo. Es como cuando su cuerpo se separa de… no, su alma se separa de tu cuerpo y… Algo así. Hay un tiempo en el que no te das cuenta. Algo así. Y es tiempo de los jóvenes y lo digo en el sentido que, por ejemplo, ¿quién puso al actual presidente? Los millennials y los viejitos. Y la verdad es que vean las posiciones ahorita, cuántos millennials hay, por ejemplo, en este cabildo, cuántos hay en el de Cauditlán. La verdad es que no es cierto, no están tomando el poder, no están teniendo direcciones. No, 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 el único que está entendiendo eso es el PRI. Sí, sí, y eso, pero eso a medias, también… Con todos los 70% en contra. Claro, yo no me he presentado y ya estamos hablando de… Pero sí, bueno, solo quería, no, 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 solo quería hablar un poquito de lo que hemos estado haciendo, pero bueno, esos bonitos recuerditos de Revolución 3.0 y más, pueden seguirnos en Twitter y pues ya. Entonces, bueno, si usted es chairo y le gusta vivir como chairo, pues siga de Revolución 3.0 y diviértase con su llanero estilo de redacción. Sí, sí, uno no solito cayó ahí, no fue mi intención, diría a Álvaro que me estaban usando. Bueno, te están usando y te están explotando. Eso habla, eso lo pensé ayer, eso habla claramente de que pues en Morena pues siguen sin haber talentos, ¿no? O sea, les falta gente para que puedan hacer cosas interesantes más allá de hacer videocolumnas que nadie ve, ¿no? Pues hay que ver, pero bueno, ahora sí, preséntate. Ahora sí, ya me presenté. Dile a la gente cómo has estado en este mes, porque también… Este mes he estado muy relajado, algunos creen que he estado enojado, pero no, estoy contento. Bueno, va a haber cambios obviamente, tiene que haber cambios a raíz de todas las situaciones que se derivan de la… Hay gente enojada en los chats, Álvaro. Hay gente enojada… Encendí los… No encendí Instagram, ni encendí WhatsApp. Ajá. Ahora, entre que me llevé en el 2019 y la última parte quejándome de que me bloquearon mis cuentas de WhatsApp, Facebook justamente. Y luego dicen que uno es el violento, o sea, ¿te das cuenta productor o no? Y quién es el que encendía todo, o sea… Pero bueno, ya saben, yo soy Álvaro Sánchez, a mí me encuentran en redes sociales como arroba Álvaro Sánchez MX, en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram y en TikTok ya los que me siguen ya se dieron cuenta que ya borré los videos anteriores. Ah, qué aburrido. Hice un video para presentarme seriamente y no lo vio nadie. Cuando hice otros haciendo tonterías, los vieron 500 personas, ¿no es cuánta gente? Es lo que vende. Es lo que vende. Para eso estoy todo con tonterías. Es lo que vende. Entonces ya borré otra vez mi otro video. Mi perfil está ahí, vayan a seguirme y seguramente se me va a ocurrir algo, no sé, salir en toalla de baño. No, 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 porque no hace falta. No, espérame para lo menos por ahí de mayo que está un poquito más mal. ¿Es el propósito o algo así? Bajar de peso un poquito. Probablemente algunos políticos de este país pues tienen la intención también de mejorar el aspecto físico y mental y muchos no lo van a lograr, lamentamos informarles, pero pues bueno, ahí estamos y sobre todo ya saben estoy en www.alvarosanchez.mx y pues vayan a TikTok, ahí todavía no hay nada, pero pues vamos a ver que subimos en las próximas semanas y este día vamos a hablar, son muchos temas, de hecho la semana pasada iba a haber programa por circunstancias adversas pues ya no se pudo hacer, había ya una idea de temas cambiaron los temas ahorita pues vamos a hablar un poquito de lo que es, ha sido esto de Genaro García Luna como le ha ido allá en Nueva York ahora resulta y lo que siempre yo he pensado, lo que apenas los señores de la cuota transformación se están dando cuenta que pues el pez gordo se llama Carlos Salinas de Gortari, es el que mueve al sistema, es el que mueve al PRI es el que mueve al PAN y es el que mueve a Morena en la mañana, en la tarde yo escuchaba en la radio que ya están contemplando la idea de refundar el partido, o sea Morena ya están pensando en refundarlo, tan mal está ya o tan decadente está ya a esas alturas de ser que un año y medio un poco más de un año de gobierno federal si, si, no, no está recayendo más bien no saben organizarse y el poder se los come se los va a comer el destino y la historia saben que tienen un partido que tiene gran poder, que tiene gran movimiento y que puede ser tremendamente arrasador para el 2021 y evidentemente como en todo pues si te están garantizando y ya lo vimos en la elección anterior te están garantizando que vas a poder tener un puesto casi casi sin esfuerzo como ya vimos que muchos candidatos llegaron así sin esfuerzo nada más dejándose llevar sin hacer campaña nada más pusieron su cara sí, sí pegaron el logotipo de Morena es como cuando hace la tarea como el niño que hace la tarea en el coche del carro en el coche, perdón de camino a la escuela así pasó con muchos candidatos que hoy tienen el descaro de asumirse como posibles candidatos a presidencias municipales a diputados federales y son locales o locales o son federales pero bueno la historia los va a utilizar tendríamos que hablar de Genaro García Luna de pues ahora se habla de Carlos Salinas de Gortari el chiste es que tiene que entregar a alguien pero ya vamos a hablar de eso en su momento ¿sabes cuándo va a caer Carlos Salinas de Gortari? yo no lo creo primero se cae o se divide el país en cuatro geográficamente hablando o sea que se parta la tierra en cuatro sí, sí, sí a que Carlos Salinas de Gortari se le mueva un pelo sí, es muy probable a pesar de los que le crecen adentro de las orejas es muy probable también pues vamos a hablar de gobernación que solicita los datos biométricos del padrón electoral todos están escandalizados con eso y el INE se los niega todos están escandalizados con el tema de los datos biométricos pero eso sí no les manden una promoción en Facebook donde diga Picali te vamos a decir a quién te pareces porque ahí van todos de sí, sí, sí yo lo puse hoy en un tuit y entregan hasta los calzones de qué color lo son o sea nosotros sí, claro sí, sí nosotros nos dedicamos a hacer estrategia digital y si usted supiera la cantidad de datos que le entrega a Google a diario aquí tu huella digital todo tu rastro digital es el lema sí, sí o sea no estemos jugando a final de cuentas creo que es algo importante yo me aterré una vez que descubrí viendo un documental descubrí el historial que guarda Google sobre ti sí yo no sabía que eso está ahí obviamente es una opción que está muy escondida hay que hay toda una ruta para llegar allá de ahí encuentras todo lo que has buscado los lugares a los que has ido ahí te encuentras que alguna vez a lo mejor buscaste no sé sexo gratis a las 6 de la mañana una cosa así o porno y de repente te acuerdas que algún día lo buscaste sí, sí y es algo que da miedo sí usted puede saber a qué horas hizo sus traslados todo lo sabe y nos alarmamos por eso y le espanta que vayan a tener su huella digital sí yo cuando fui la primera vez al SAT a registrarme ahí sí me espanté porque te piden todos los dedos los iris la última vez esa oficina tan elegante del SAT pues sí ya te escanean los 5 dedos de las de las 5 manos de las 2 manos este ya nada más falta que te metan en una lavativa para saber exactamente que eres tú ya esa pasa después y te toman el tema de los ojos este no sé qué más ya nada más falta que hagan también vos ya sí ya no tardan ya no tardan pero sí hablaremos de eso en su momento también como Santander que no te da tu saldo si no es tu voz que algún día dijiste sí y si el día que hablas a Santander estás encabronado resulta que no puede decirle la voz y Álvaro cada rato le pasa y no puedes hacer un trámite en Santander porque tu firma es tu voz pero bueno vamos a hablar también de este pronunciamiento que en parte me dio risa no sé si lo viste ayer ayer en la mañana hubo una conferencia de prensa que citaron todos los integrantes de la esta alianza de izquierda que se llama o se llamó Juntos Haciendo Historia o algo así sí la alianza de Morena Pez el exento Pez y Pite donde todos los diputados de Morena creo que todos incluidos por ahí el diputado del partido del trabajo Armando Bautista que yo lo decía en una historia de Instagram ha hecho campañas con transportistas y si quieren le sacamos los diseños y los tenemos guardados en el disco duro y ahora sí salieron con su cartoncito de que están en contra del aumento del transporte que ahora sí van a velar por el interés de la ciudadanía y que pobres niños y pobres estudiantes pues que se dejen de payasadas si quieren velar por el interés de las ciudadanías que se pongan a diseñar políticas públicas para que haya transporte público digno en el Estado de México y se les tuvo la panista Julieta Villalpando que ahora está en el PT también estuvo ahí en esa conferencia de prensa y estuvo los que quedan o lo que se pueda llamar de PES no sé una diputada del PES que ha sido vista muy recurrentemente hemos casi compartido mesa con el líder transportista Axel García Aguilera ahí estaba también creo que si no me equivoco con su cartelito de no al aumento del transporte público Armando como que sabe que no está haciendo lo correcto y por eso tiene la cara que tiene en esa foto que pasó porque sabe que es una contradicción lo que él está haciendo pero a decir de que se me vea cara de miedo a que se me vea cara de que estoy encabronado mejor que ven que estoy encabronado y apretó fuerte la hora y media que duró seguramente esta conferencia pero bueno vamos a hablar también de la pista de hielo el frappé que nos trajeron en diciembre aquí en Codiclán Iscali pues que nunca cuajó era como una malteada mal hecha como cuando tú ves un video de hágalo usted mismo y quieres preparar un helado y te sale una pista de hielo de Codiclán Iscali sí muy mal y la verdad es que ese tema ya se coló entre los días ya obviamente ya no hubo periodismo sin línea pero también hubo una conferencia de prensa a mí esa conferencia de prensa me dejó mucho que desear una conferencia de prensa a las 8 no 9 de la mañana el 31 de diciembre sí sí creo que las partes creo que no quedan muy bien paradas y como otra vez no se dan no se dan mucha información ya hablaremos de eso porque ya nos está regañando el productor porque vamos lento todavía no nos acabamos la primera media pero bueno eso yo en mi caso pues voy a hablarte de este nuevo proyecto de urbanismo vamos a hablar hasta de extraterrestres aquí porque Alfredo del Mazo ya descubrió la receta para contrarrestar los efectos electorales de Morena en el 2021 y va con todo y va a traer hasta extraterrestres para que ya no tengan que ir a ver morenistas tan lejos ya basta con ir a Toluca ya no hay que ir tan lejos va a ser interesante ok ok sí sí estoy sacado de onda pero pues yo yo les voy a hablar de un avión militar que ya se está haciendo en Oaxaca y que cuesta tres millones de dólares o sea es mexicano y no cuesta como el otro avión o un despilfarro sí ya se está pensando hacer y pues vamos vamos a hablar de eso más adelante bueno pues ya veremos a ver si nos alcanza el tiempo y mientras no nos vaya a correr este Alex porque en diciembre no le diste las gracias de todo el año que nos acompañó aquí en el programa si ustedes vieran lo que me están haciendo en el programa de resumen si ustedes ven Alex está como mi foto de perfil ah sí también deberías de hablar de tu foto de perfil ¿de qué fue? de Facebook sí sí no es que ahora decidimos ir a negros es un año decisivo es un inicio de década pues ahora mi perfil gente de color por favor ah sí gente de color ahora mi biografía de Facebook está en color y mi perfil de Facebook en la página está en negro igual que todas mis demás redes sociales la verdad es que no pude hacer una foto diferente entonces dije si tiene nada más para darle en negro bueno tengo ahí un estudio hecho que me hizo por cierto el señor Emanuel Pérez Cas ok ok saludos a ellos y de ahí saqué para ahí había tres fotos peores escogí una decente ok ok pero pues ahí algunos andan espantados con esa foto pero pues les digo pues no pasa nada peores cosas veo uno en la calle sí puedo encontrar Álvaro eso sí se veo pero y se lo encuentran encabronado ay mira ahí estás ahí estás mira dice ahí está se parece pero no es la misma ya cámbial Álvaro es lo que me da risa porque les digo lo que no saben es que esa foto se va a quedar ahí todo el 2020 ok ok yo usualmente cambio la foto desde perfil nada más una vez al año y para quienes están molestos o les causa comezón en los ojos pues así es Álvaro qué le puedo decir ya pero bueno hasta primeros días de 2021 pues bueno vamos a empezar una vez ya salgo abrazando López Obrador Álvaro viene con la mente abierta enojado más encabronado este año eso sí me queda claro pero el próximo candidato de Moreno pero bueno haciéndole así vamos a empezar vamos a empezar de una vez porque si no se nos va el programa y el productor nos regaña y no ¿a qué quieres? vamos a empezar primero con la pregunta la pregunta primera que queremos hacer obviamente tiene que ver con esto que les comentaba y ya no lo encuentro así ya lo encontré en todo este asunto de de si Carlos Alvinas y este señor Felipe Calderón ustedes quieren que el culpable de los males de México es obviamente por orden cronológico Andrés Manuel López Obrador ok ok Enrique Peña Nieto el señor Felipe Calderón Hinojosa y yo creo que antes del señor Vicente Fux obviamente había que mencionar a Carlos Inés de Gortari porque ha salido a colación en las últimas declaraciones vertidas allá en Nueva York por el señor García Luna que pues está muy preocupado de que seguramente va a bajar varios kilos de peso si si mientras vea su procesamiento que tiene allá ¿tú por quién votarías? el culpable de los males de México es que son los dos el culpable de los males más recientes del país y históricamente hablando digamos de unos últimos 20 años para acá y también de los principales beneficios que ha tenido este país es Carlos Alvinas ¿sabertar? ¿quién sería? el culpable de los males y de los bienes y López Obrador es lo que yo siempre he dicho López Obrador es un pelele del sistema ¿quién maneja el sistema? ¿qué hablaciones de Gortari? ya vieron que Felipe Calderón se va a ver reducido a un simple borrachín de esquina ¿no faltó ahí el pueblo? ¿no faltó ahí el pueblo? ah bueno también es que no hay 5 opciones eso viene haciendo parte también de la mentada quíntate que a mí me da gusto que cada vez va acelerándose más es creo que ya que la gente entienda que al margen del partido político lo que importa es que tengamos ciudadanos que estén exigiendo que por ejemplo ahorita con lo que está pasando en la legislatura federal haya ciudadanos que vayan y busquen a su diputado se pongan a investigar quién es su diputado que no hayan votado por él y le vayan a exigir qué es lo que tiene que hacer en la Cámara Federal mientras eso no pase pues este país va a seguir siendo lo mismo ya lo vimos tenemos un presidente que nos habla de honestidad y cero corrupción cuando todos los días al lado tiene uno de los íconos más corruptos de este país pero bueno aún así le aplauden las huestes están contentos les gusta que les hagan el dedo así en la cara en la boca su nalgadita su nalgadita y su apretón de pezón pues yo yo votaría pues ya la gente está votando Carlos Salinas de Gortari ya pues yo creo que también Carlos Salinas de Gortari sería como que el preferente yo creo que el camino de todo lo que está pasando con García Luna es porque alguien va a tener que caer y no va a ser Carlos Salinas de Gortari y no va a ser Carlos Salinas de Gortari no, no, no no te gusta perder y el whisky que no ha llegado por cierto pero sin duda el que seguiría creo que en términos de corrupción ya cambió está cambiando sin duda sería hay una respuesta de la cuarta transformación Enrique Peña Nieto también este país está llevado al traste gracias a López Obrador y a Carlos Salinas de Gortari mira es que Enrique Peña Nieto él sabe que él es como eso o sea él él no se mueve él está ahí y creo que Felipe Calderón lo que me molesta es que es muy hipócrita entonces creo que en ese orden pues creo que tendría que llevarse alguna vez antes de que fueran nominados cuando estaban en la ruta de ser nominados a candidatos a presidente de la república una vez me tocó estar al lado de Enrique Peña Nieto aquí en el fiesta de Perinorte cuando todavía pues no lo pelaban mucho y con Felipe Calderón me tocó en un evento en el otro Batis en el que está en Ancualpan que también construyeron los Durán Rebeldes allá se llama Centro de Exposiciones Ferias de Eventos aquí es el auditorio Enrique Batis igual nos tocó casi sentados al lado bueno y en esa fecha pues nadie se imaginaba estaba creo que había otro candidato Felipe Calderón llegó porque el que iba en esa fecha creo que se cayó no sé algo pasó y finalmente se terminó haciendo él y ni él creo que esperaba ser el candidato y mucho menos el presidente y mucho menos que hoy esté con los problemas que está teniendo sí pues de una vez vamos a entrarle al tema porque pues ya desde el día antes de que nos fueron ya había problemas y García Luna pues ya está ahí en Nueva York se declaró como siempre empezó sí 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 se declaró como no no inocente se ha declarado inocente tres veces tres veces y pues la verdad es que como Judas y también ya Estados Unidos hay fuentes que dicen que tienen montón de evidencias para poderlo emeter también que esté negociando con con los cárteles gringos con el gobierno gringo para que lo dejen salir al parecer al parecer se va a ir un juicio duro un juicio forzado entonces pues eso a lo mejor solo va a decir que el único que se va a quedar ahí puede y como sacrificio va a ser él lo que sí es que en Estados Unidos les encanta volver chivatones a todos los que detienen sí sí García Luna pues vamos a ver qué tan nombrecito sale pero seguramente va a terminar empinando a medio mundo pues ojalá ojalá le quiten unos cuantos ya está pensando a quién va a nombrar pero es un hecho que esto pues sobran perfiles va a seguir dando de qué hablar obviamente ahora este asunto que salió donde se decía que mientras él era jefe de la policía con Felipe Calderón se reunía muy frecuentemente con Carlos Enés de Gortari y ahora resulta y salen las notas periodísticas en el sentido de que pues el pez gordo se llama Carlos Enés de Gortari o sea la cuarta transformación pues apenas se está dando cuenta de dónde sería sería el sueño ah mira que guapo sería el sueño húmedo de López Obrador porque López Obrador siempre ha hablado de la mafia del poder y siempre y siempre ha hablado de él cuando habla de la mafia del poder se llamaba Carlos Salinas de Gortari pero no lo tocan no los toca que ni con los pétalos de una rosa tiene el poder y no sabe para qué es el poder que tiene creo que insisto si se llegara a pasar y yo estoy de acuerdo contigo esa foto es de cuando iba para la presidencia cuando sabía que nos había atorado ajá así que cuando sabía que nos había chingado pues a lo que voy es de que creo que sería como un orgasmo para el peje a final de cuentas y cerraría y consolidaría todo lo que ha dicho pero no va a pasar yo coincido contigo no va a pasar sabes que eso no va a pasar porque va contra el sistema si paso si lo considero el mejor presidente de la historia yo quiero ver yo quiero ver que un personaje como Carlos Salinas de Gortari es más con el tema del mentado avión sí sí ok el avión fue lo que fue y no vemos hasta ahorita ningún responsable detenido investigado por haber comprado un avión tan caro tenemos todos los días un discurso mediático que satisface las mentes limitadas pero que no aporta nada y fíjate que ahorita que ahorita que tocas ese tema el no usar el avión y tenerlo cuesta dinero a la nación y es de alguna manera también derroche de recursos públicos ahí les informa sí a final de cuentas bueno yo lo decía en mi twitter sobre este tema yo lo decía creo que también se juzgan al que lo quiere vender y no al que lo compró o sea creo que eso es importante ya sabió lo que pasa ya se ha visto lo que ha pasado en el aeropuerto con López Obrador ahí prefieren exponer a la gente y yo también a la ciudadanía común y corriente que ya bastante hace con chutárselo todos los días en la mañana como para todo te lo encuentras en el aeropuerto y te echa a perder tu vuelo porque mucha gente va y toma su foto pero a lo que yo creo pero más allá de eso creo creo certainemente que el presidente tiene que viajar de una manera separada no es una persona es el presidente pero se está divirtiendo o sea ya nos ha dicho que se está divirtiendo tal vez que no le va a dar tiempo de hacer ni la quinta parte de lo que prometió pero se le está pasando a todo mal pues a lo mejor pero yo honestamente creo que lo has juzgado demasiado duro pero también hay números hay números a mí no me engañan yo siempre he dicho él es un del sistema él es parte del producto del mismo sistema si no no hubiera llegado a ese presidente al final de cuentas si hablamos de Carlos Salinas de Gortari pero si no es él tendrá que ser Felipe Calderón y Felipe Calderón perdóname Felipe Calderón no sale de dos lados o es un corrupto es un narcotraficante igual que él o es un pendejo o es un pendejo porque para no darse cuenta de eso o sea hay que estar muy pendejo ahorita que ya salió a relucir el nombre de Carlos Salinas de Gortari yo creo que el que más se debía de preocupar con eso es Felipe Calderón porque Carlos Salinas de Gortari no va a acabar en la cárcel si 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 van a decir alguien va a caer van a volver a ver aquí como quien es el más pendejo que está más cerca yo creo que Fox y Fox pues ya no ha hablado ya está ilocalizable no sé si si de repente le dijeron que tenían que revisar sus cuentas y quien todos los días asoma la cabeza en Twitter y cada que puede se exhiben medios Felipe Calderón quieren estar en la palestra y eso le pega terriblemente Acción Nacional porque permítanme pero no permítanme pero pues después de eso como se defiende no pues Acción Nacional debe darle gracias también que Felipe Calderón ya no sea panista igual que tu amigo de Twitter Genaro Lozano Javier Lozano Javier Lozano porque a lo mejor mucha gente igual la gente no se da cuenta lo sigue considerando panista habrá gente que ni siquiera sabe que Felipe Calderón intenta hacer un nuevo partido habrá gente que ni siquiera sabe que el señor chaquetero este que dije Javier Lozano Javier Lozano este chaqueteó al pan y se fue a lamerle las bolas a José Antonio Mito si si y la gente piensa que a lo mejor son panistas y lo malo que generan en imagen lo están abonando al pan y el pan tampoco se defiende porque mandan a su dirigente nacional a hacerles tercera si no la verdad es que la verdad es que creo que es un tema que todavía va a dar mucho que hablar pero pues por lo menos tiene contra las cuerdas a la oposición yo no creo que insisto después de esto yo no creo que la acción nacional se pueda defender de ningún modo insisto o es un narcotraficante o es un reverendo pendejo o sea perdónenme pero no hay de otra o sea pendejo no creo que sea no 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 entonces pues un reverendo narcotraficante también o sea entonces eso y eso ya se ha estado viendo y creo que es muy grave y si eso pasaba a nivel federal que estaba pasando a nivel local hay temas que se tienen que aclarar justamente para poderle decir o no a un narcotraficante a Felipe Calderón y no se aclaran porque el que tiene la información el que posee la verdad ahorita que se llama Andrés Manuel López Obrador pues no la suelta porque no le conviene porque si no se le acaba el circo de las manías y para allá quería ir creo que también vino Jorge Ramos en este tiempo y creo que habla de los índices de seguridad pero creo que las verdaderas preguntas es ¿por qué el Estado mexicano no lo está haciendo? o sea esos son huevos eso es a mí lo que me molesta llevan un año de gobierno y hay muchas cosas que ya tendrían que estar pasando si ya lo están haciendo enfrente perdónenme pero tú debes llevar una investigación al paralelo la propia o sea estamos en la política la dinámica política de la 4T es dejar de hacer dejar pasar y eso esas actitudes las hemos visto también a nivel municipal y ahorita voy a decir un ejemplo yo lo dije en diciembre se volvieron cínicos muchos alcaldes de la 4T transformación igual que el presidente se toman acciones se toman acciones pero no se toman corren personal pero no les fincan una responsabilidad legal o sea y eso pasa en ayuntamientos pero matan camionetas blindadas para rentar camionetas blindadas sí bueno ese es otro ejemplo en noviembre ese es otro ejemplo pero a lo que voy es de que creo no se está dando un giro final que se termine en lo judicial a ninguna de las acciones insisto donde están las carpetas de investigación donde están las acciones judiciales donde están las apremiantes quien habla ahorita de esa señora ya se olvidaron de ella se va a volver vieja esta señora Rosario Robles ya no le habla de ella que casualidad que en ningún medio vamos a ser claros también o sea si nosotros empezáramos si de repente el presidente municipal sacara el cuchillo sacara la espada y dijera pues vamos a vamos a ver que hay en las cuentas vamos a ver vamos a poner las demandas necesarias sobre las personas que están aquí con el cuchillo eso de dejar de hacer dejar pasar es tan descarado que y es un delito que ni siquiera hemos tenido una entrega de recepción soportada documentalmente suficiente para satisfacer las dudas de cambio de gobierno o sea ni siquiera se exhibió de alguna manera parcialmente ah pasó esto o no si claro lo poco que sabemos se debe se sabe desde el antes de que terminara el terreno anterior este gobierno prácticamente no ha informado nada en concreto en relación a como se recibió el gobierno a lo que yo quería ir es de que si de repente se le ocurriera a un presidente municipal ir con la espada desenvainada tú nada más a meterte a ver a los números desde el 2003 no así sabes cuántos vecinos sabes cuántos vecinos porque son tus vecinos cabrón pues probablemente no al ladito pero muchos funcionarios de aquí son tus vecinos y tienen responsabilidades y se enriquecieron y es un delito tiene de vecino un regidor borracho o un regidor acosador de mujeres si quien sabe digo el municipio que esté viva entonces creo que también es complicado creo que entender ese nivel de la justicia porque el que salga con la espada desenvainada va a ir a acusar a los vecinos si y lo malo es que yo lo dije va a pasar eso lo van a guardar para cuando se les acabe su capital político para pasando mediados de 2021 entonces cuando van a empezar a agarrar tontos o van a empezar a señalar o van a empezar a afincar para que la gente vea al estilo de lo que es el P que cuando venían los informes del gobierno era cuando bachaban cuando pintaban cuando arreglaban los camellones te dan como recompensa y tú como buen ciudadano desinformado y aletargado pues ah sí están trabajando a mí me gustaría y les da la pila para otros 70 años digo yo lamento que se tenga que hacer de este modo para que se vaya bien un poco de justicia en el país a mí me gustaría que el estado mexicano tomara sus propias estudiantes no se les da nada lo de Ayotzinapa lleva cuánto tiempo un año un año van a citar a declarar como presidente de la república tienes toda la información acceso a todo lo que tú quieras van a citar a declarar a Murillo o sea la van a citar cuando mañana para que mediados de este año digan ah va por allá para que en tres años cuando ya vayan a la mitad y salen la campaña federal este digan ah no ahora por acá y termina el sexenio y también creo que hay que dejar de mediatizar y dar privilegios a ciertos actores políticos todas las muertes cuestan igual y eso también hay que entenderlo esta defensora de los derechos humanos vergonzante el día de ayer en la cámara sí Rosario o sea ahí te das cuenta de cómo la 4 tendestres llevidas una figura de trayectoria social como la de ella como la han mermado y reducido a una piltrafa política porque ahora es funcionaria pública y tiene que estar consciente de ello y no dijo nada del tema de los migrantes fue a leer unas hojas ahí la señora y pues queda claro cómo nos está yendo con esta ya entendí con ese caso ya entendí a qué se debería López Obrador con el tema del diablo de las instituciones es como cuando la caja rápida Walmart pone al cajero más pendejo creo que deja mucho que desear esa actitud pero bueno para cerrar el tema todavía falta mucho y aparte ya llevamos aquí falta mucho tiempo 35 minutos y tenemos muy poca gente bueno bueno pues vamos a seguir vamos a seguir y pues bueno ya para terminar el tema falta mucho tiempo para que eso se pueda cerrar sí o sea va a seguir saliendo vamos a ver insisto vamos a ver hasta dónde llegan de qué tamaño son los pantalones que porta Genaro García Luna y a quién termina empinando allá en Estados Unidos y vamos a ver cómo rebota sobre todo acá en México y pues ya ver quién es el periodista que se atreve a entrevistar Carlos Salinas de Gortani en una de esas Carmen de la historia que se animan en la entrevista y sobre todo pues esto a ver en qué va a derivar yo insisto y lo puse por ahí en un tuit que retuiteaba de este señor Álvaro Delgado tan rascales rascales siganle rascando hasta que lleguen hasta que empiecen a sacar la cobija y vean que dice cuanta transformación que vean que atrás decía Carlos Salinas de Gortani o sea van a llegar a ese nivel si siguen en sus afanes investigativos y a ver qué cara y quiero ver que se salga a la luz tú lo sabes nada más que te haces tonto ya veremos te ríes nada más para no aceptarlo yo tengo ejemplos muy vulgares de decir esto pero son es cambio de al final de cuentas es cambio de poder y me da risa a los que dicen que estamos cambiando de régimen es que no entienden que ayer alguien decía es que la mayoría de los funcionarios no es que los funcionarios no entienden que estamos haciendo un cambio de régimen insisto con López Obrador parado ahí con al lado el señor no pero el cambio no es hay dos formas de hacer cambios si es por la fuerza o por la democracia y este país ha elegido la democracia y eso que entre comillas pero bueno vamos al siguiente tema o la idioticracia pero bueno ya en el siguiente tema pues este asunto de los datos biométricos que le solicita gobernación no sé no lo tengo claro yo para qué se los pidieron pero se los pide al INE y el INE obviamente dice que no que porque legalmente es impedido porque los datos biométricos que ellos almacenan son propiedad de quien los da o sea tú digamos tendrías que tener una carta el INE tendría que tener una carta firmada tuya donde diga que tú no te interesa que difunda tus datos con la secretaria de gobernación y que al rato la señora Olga Sánchez Cordero se le olvide una carpeta y cuando vaya a ver a los narcos y la deje ahí sí no bueno a final de cuentas estos datos que están en todos lados estuvieron en Amazon hace un año fueron descuidos del partido Movimiento Ciudadano o sea tampoco el que darse golpes como si de verdad el INE hiciera bien las cosas la verdad es que no hay cierto así como si de verdad los quieren para el registro nacional de población quieren crear esta figura de cédula de identidad única la que quería crear Felipe exactamente pero es que hay proyectos que no son malos a final de cuentas es el aumentado de NAI que está en España que está en varios lugares ¿por qué? porque mucha gente pues se logra identificar con la INE normal y dices bueno pues y es un documento para votar en realidad y se ha hecho oficial pero por ejemplo un menor ¿cuál es una credencial oficial? la gente dice no pues la de la escuela eso no es una credencial oficial un niño de menos de tres años que no va ni al kinder que no tiene ni una boleta de escuela ¿cómo lo identificas? y vas ahí con su acta de nacimiento pero por Dios es un acta de nacimiento eso nos ayudaría sobre todo ahorita que está muy alta la cifra de muertos con López Obrador nos ayudaría que lo lograran concretar de manera rápida para que entre menos tiempo pase mejor para que podamos identificar los cuerpos que van a seguir saliendo estamos hablando de que 2019 se cerró como el año más violento de la historia del país con la cuarta transformación pero no se preocupen no es culpa de López Obrador es culpa de los gobiernos anteriores entonces ojalá ahorita que dices eso ojalá puedes saber cuando un familiar tuyo termine en una fosa común ahorita que dices eso ojalá puedes ver la gráfica si cierra como el año con mayor violencia pero no pasa si el perro si no cada pues es que se llaman no se llaman estadísticas al final si lo que ellos dicen que antes de los dinosaurios cuando yo no escucha lo que pasa es de que lo que ellos dicen que ha habido una se detuvo la tendencia es de que entre cada año ha habido un aumento de cuatro mil y a cinco mil cada año este año hubo un aumento de mil es eso lo que ellos llaman es lo que dicen ellos o sea ahí está el número es la estadística sus propias estadísticas sus propios números efectivamente fue el año más fuerte pero la incidencia delictiva entre año entre año y año hubo cuatro mil a cinco mil de un resultado global que indica que fue el año más violento de la historia del país puede haber variantes donde tú le busques la forma que se vea más bonito no, no escucha supongamos el año dos mil dieciséis tuvo alrededor de treinta mil supongamos el año dos mil diecisiete tuvo treinta y cinco mil el año dos mil dieciocho tuvo o sea los derivados son altísimos aquí lo que ellos llaman que hubo una baja fue lo que fue que se detuvo la gráfica hacia la alza y luego la pendiente y el aire que estaba haciendo es que sí es estadística o sea y no estoy diciendo que no fue el año más violento sino que se se está parando la tendencia lo estás queriendo justificar que es diferente se está parando la tendencia que ¿qué hace por qué te regalan inserciones en medios este chayos? ¿yo qué? no no, no, no al final de cuentas es estadística y lo vuelvo a decir y lo he dicho año con año cada que hay un cambio de gobierno y vea las estadísticas a mí ni me diga vea las estadísticas cada vez que hay un cambio de gobierno la incidencia delictiva se dispara ¿por qué? a mí me pregunte pregúntese a su interior pregúntale a la tiendita que está en la esquina ¿por qué carajos? como la purga ¿no? sí ahorita estamos como en una purga porque sabes que puedes hacer lo que quieras a lo mejor salen tus delincuentes y entran los míos no sé haga su propia versión estamos en la purga de la cuarta transformación porque tú puedes hacer lo que quieras y no pasa nada no te van a investigar no te van a juzgar te van a decir que si fue antes del sexenio pues no pasa nada y miles de pretextos bueno a lo que y regresando al tema por ejemplo de los datos biométricos al final de cuentas pues ni se asuste ¿no? porque yo como lo decía al principio del programa cuando va usted al SAT usted le entrega todo lo único que va a pasar aquí es que ante la negativa del INE pues la SAGO va a tener que crear su propio proceso para poder registrar a un montón de gente ¿qué cosa se podría subir a voluntad política? pero el INE no tiene voluntad política y eso me queda muy claro dejamos demasiados rastros digitales todos los días en las páginas que vemos navegamos de un millón de opciones que hay y eso yo creo que es más preocupante que tus datos biométricos finalmente si ya eres contribuyente y alguna vez fuiste al SAT pues este ya tienen todo de ti sí es más tus tarjetas el pasaporte el pasaporte también la visa usted tiene visa no sé cómo se va a hablar el trámite de la cartilla militar me creo que ya evolucionó no, no sé la verdad o sigue siendo la misma hoja doblada con cartura yo creo que sí con una foto pegada sí, no, entonces la verdad sí preocupa eso por sus datos pero a diario lo se entrega aquí a diario y ni le preocupan habrá que ver nada más cómo se resuelve este asunto si realmente el INE está legalmente impedido de otorgar esta información seguramente también la Secretaría de Gobernación no ha fundamentado bien la forma en que quiere tener esos datos y por eso no se lo han respondido y eso ya abominado a las inercias que no dejan de morirse en este país como diría López Obrador sí pero pues finalmente es algo que tiene que pasar o sea yo es lo que he dicho siempre gobierne quien gobierne hay una tendencia mundial una tendencia global de las cosas que van a pasar en este país ahí está lo de Tren Maya si hubiera sido una propuesta en un gobierno panista en un gobierno prista estarían colgados desde la lámpara a todos pero como es de la Cuarta Transformación insisto la obra más neoliberal de la Cuarta T el Tren Maya el Tren Maya al final de cuentas si usted conoce la región sabrá que pasar por Chiapas es imposible y hay turismo y hay turismo hay turismo es de las pocas selvas que nos queda hay turismo en Chiapas y al final de cuentas pues hay una huella ecológica tanto que hay caminos el hecho de que existe el ser humano hay huella ¿por qué se volvió a levantar el ZLN? porque les tomaron en cuenta sobremanera para poder hacer ese proyecto no y al final de cuentas creo que ahora vas a deslegitimar al ZLN al ZLN no bueno también tienen cosas el ZLN al final de cuentas no al final de cuentas no pues es que perdóname pero también creo que yo lo que he dicho sobre el proyecto es de que se deben integrar las comunidades o sea están integradas ahí están las indígenas protestando y como les contestó el presidente y como se burla de ellos pues no yo creo que no ya que le vayan a quemar el palacio no es que se siga riendo pues es que tú sigues en el periodo catastrofista de lo que parece el país y la verdad es que el país se sigue moviendo si usted no se es un país dinámico gracias a Dios es un país que soporta la estupidez política de los diferentes actores y partidos y sectores políticos es tan grande socialmente y económicamente que da para eso y para más sí y el país no está cayendo ni como juraron el peso está bajando se está equiparando con el dólar o sea ahí va pero le estamos haciendo la chamba a Estados Unidos y eso también es verdad o sea a final de cuentas pues también y hay que hablar muy seriamente yo hablaba ni lo que la patria fronteriza yo lo truiteé ayer o hoy no sé ni lo que la patria fronteriza hace con los inmigrantes mexicanos en el norte de México obviamente lo hace la Guardia Nacional hay que entender por ejemplo en ese tema dos cosas las personas los migrantes llegaron aventando piedras para empezar pero hay forma para contenerlos llegaron agrediendo y dos el tema me parece que hablarlo desde un solo punto hablarlo diciendo López Obrador López Obrador perdóname López Obrador les está ofreciendo trabajo les está alentando a venir les está diciendo que si son jóvenes van a entrar en el de jóvenes construyendo el futuro que si son campesinos van a entrar a sembrar cuando los mexicanos están muriendo de embre hay que entender el tema de un modo global no es un tema que le corresponde a López Obrador entenderlo de ese modo pero es un modo muy corto de ver las cosas es un problema global que no se está sabiendo manejar como no se están sabiendo manejar muchas cosas yo lo dije ayer a final de cuentas por ejemplo hay mucha migración que pasa de Marruecos a España y también la cacería es terrible hay muchos árabes en Francia las migraciones nos tocaron los guatemaltecos hay mucha migración forzada de todas las guerras de Medio Oriente provocadas por ¿sabes quién? por allá arriba muchas de las también de las cosas que pasan muchos golpes de estado que pasan inmigraciones están provocadas por Estados Unidos y si no queremos entender esto como un problema global creo que estamos muy equivocados entendérselo a una sola persona lo que se le está tratando de pasar es de que se le entren o en Venezuela si tienen unidad de hambre tienen licencia lo que se está procurando es de que entren de un modo registrado como debe de ser que deben entrar de un modo registrado para poder tener control sobre lo que hacen en el territorio y es lo que están haciendo porque el problema no es ese el problema es todo lo que van a tener que pasar el problema es pasar por el narco lo legal es que si no se quieren registrar como pasó el día de hoy si no me equivoco que ya de plano dijeron que no y que se metieron a la fuerza ok los agarras los detienes y los deportes si estamos manteniendo los gobiernos de todos los niveles que no puedas pagar un boleto de regreso pero eso ya pasaba perdóname y a final de cuentas hay que entender también los problemas de migración ya ha habido problemas por ejemplo en la frontera con Tijuana había un montón de haitianos que no tenían una situación legal y el problema se volvió un problema sanitario y es un problema también para el país y también hay que entender pues bueno Estados Unidos dice oye el T-MEC lo quieres pues tienes que ponerte de este lado ya has cuenta que López Obrador es parte de lo mismo y lo vuelvo a decir si fuera mucha izquierda eso no pasaría y yo lo vuelvo a decir hay que entender también las cosas Álvaro y yo te lo he dicho 20 veces a mí me hubiera gustado a mí me hubiera gustado que López Obrador volteara a Estados Unidos y les pinta las cremas pero no se puede hacer tampoco o sea no se puede hacer me hubiera gustado que volteara a ver a Latinoamérica que volteara a ver a China que volteara a ver a Europa Rusia estamos enojados con los chinos bueno o sea que buscar otras emergencias otras economías y ya vino aquí aquí el estudio no no sí sí no insisto insisto hay que ver el tema de un modo más global de entenderle las cosas a una sola persona está mal y al final de cuentas yo lo digo sí lo están haciendo mal o sea la verdad es que lo único que se les puede ofrecer a los migrantes es un poco de dignidad para que lleguen igual allá que lleguen a la frontera con Estados Unidos y les digan otra vez de regreso es un problema global tú lo has dicho es un problema regional y México es líder en la región de América Latina no estamos para hacer escenas como las que estamos viendo que pasan diarios desde el lunes para acá en la frontera sur y menos con un gobierno humanista y sensible ¿qué tendría que pasar Álvaro? al final de cuentas creo que más allá de eso ¿qué tendría que pasar? porque los policías por mucha capacitación que les den a los de la Guardia Nacional ok me queda claro que a lo mejor saben de leyes pero están más hechos para recibir órdenes que para cumplir la ley ¿qué tendría que pasar por ejemplo ante una actitud agresiva una agresión hostil? tendría que haber ya una condena y la primera que tiene que haberlo hecho es la señora Rosario Iguadra de Piedra o no sé cómo se llama la hija que insisto va a ser su participación no pero por ejemplo de los de los mediocre de noche en la en la Defensoría Nacional y no ha salido y si no ha salido ahí porque así va a quedar porque es lo que representa porque es a lo que ya se prestó al juego y eso está muy mal pero o sea por ejemplo ¿qué tendría que hacer la Guardia Nacional ante los ataques de los migrantes? bueno los debes de contener sí contener y replegar no masapañarlos y no que quede material documental para todo el planeta de cómo matar a sus migrantes a final de cuentas a lo que yo yo ya vi las fotos y obviamente he estado leyendo el tema y sí me parece que a lo mejor no son las mejores formas pero también creo que yo lo dije el año pasado aquí si ya están en condición de tener ya si tú estás en una condición personal de tener que moverte de tu lugar de residencia y si tenías tres pesos dejar dos pesos y irte con un peso esa gente está en una situación complicada o sea lo que menos quieren es un madazo sí no y a final de cuentas y es bien complicado y todo deriva y todo deriva de la falta de capacidad administrativa para procesar esa llegada que estás dándose en el sur del país pero no es una capacidad administrativa por eso los migrantes se encabronaron y dijeron a la chingada y votaron todo y ahí están otra vez los macanazos y qué se hace se los deja pasar y a final de cuentas y a final espero que por lo menos la cuarta transformación haga valer la ley y la soberanía nacional bueno por eso digo que se hace a final de cuentas la gente aquí cuando llegan aquí la gente es clasista es racista le dan miedo a los pobres tampoco saben aquí están viniendo los indocumentados o sea si piensan que van a venir aquí a vivir el sueño ayer que estaba grabando precisamente hablaba de eso en México el salario mínimo es de 123 pesos y eso es ni siquiera un dólar la hora son 88 centavos no es ni el medio del plato de barbacoa de los que se comen López Obrador sí o sea la verdad es que no la verdad que está bien checaran que lo de barbacoa está como en 400 pesos sí insisto hay que ver el tema de una manera más global ya vámonos vámonos porque nos va a matar el productor pues bueno va ese asunto de no sé por qué pasamos de los datos biométricos a los indocumentados pero bueno ahora vamos a volar un poquito de esta broma que está puesta en escena que hicieron ayer los diputados de Morena de la alianza esta de unidas sabemos historia ¿cómo se llamaba? ¿cuántos sabemos historia? ya ni nos recordamos ¿quiénes eran? ¿quiénes eran? nos acordamos de sus rostros sabemos sus nombres sabemos quiénes son ¿qué hacían? ¿dónde viven? y qué hacían y qué hacían tenemos material gráfico de sus vidas pasadas políticas pero el día de ayer los diputados de antier el lunes los diputados de Morena de esta fracción la mayoría ahí volví a ver en la foto al señor el diputado local de aquí que es Armando Bautista no el del 26 que se llama Dionisio lo volví a ver después de mucho tiempo ya con eso cuenta como vigencia de sobrevivencia ahí apareció en la foto y también diciendo que no están de acuerdo con el asunto del aumento al transporte los diputados de Morena esos que tienen la misma cartulina son los que votaron el año pasado también lo de la tenencia que después se hizo un relajo y terminaron echándola para atrás porque la gente les reaccionó y por ahí las propias huestes del propio partido de Morena pues se les voltearon encima y ahora ellos mismos salen con esos cartelitos tan bonitos que han de haber hecho en el Home Depot o en el Oasis Depot que dicen no al aumento en el transporte público en el Edomex y están pidiendo que se eche para atrás este incremento de 10 pesos que pasó a 12 pesos y que es aplicable a partir del 1 de febrero pero que sin embargo ya están cobrando algunos choferes poco cooperativos de hecho y se había ya logrado en ese camino se había logrado ya por parte del Secretario de Movilidad el Secretario de Movilidad del Estado México sirve para algo por lo menos gestionó una disminución de 2 pesos para jóvenes estudiantes de la ruta Sendero Seguro que son creo que como 40 mil en todo el Estado de México y para los adultos mayores de ahí en fuera los demás se chingan y tienen que pagar sus 12 pesos a partir de febrero ok ahora lo que los diputados piden ya que pasó ya que se aprobó eso no salió de ahorita eso lleva por lo menos desde noviembre octubre ya que está el asunto ya que es mediático ya que les deja ya que la gente está en la calle ahora sí salen a decir que están en contra cuando no tuvieron ni los tamaños para decirlo en algún aposicionamiento en alguna de las tantas sesiones de la legislatura mexiquense sí y la verdad ya hablo por todos me van a perdonar sí la verdad es que este momento hasta donde recuerdo iba a entrar ve esas fotos y verles la cara como la mayoría agacha la mirada sí sí saben que están hipócritas hasta donde yo ya recuerdo iba a entrar el 1 de enero pero hubo una prórroga para que entrara ya hasta febrero hasta donde yo recuerdo salió el tema de lamentada tabla de valores de hecho en febrero se supone que ya debe de ser legal pero si tú como ciudadano te subes una combi o un transporte público y no tienes su tabla estás en tu derecho de no pagar el aumento de los dos pesos con la consecuencia de que te puedan poner una madriza o te saquen un cuchillo un bat en vez de eso de verdad que creo que deben estar buscando otras cosas hablando con otras legislaturas para conectar a la gente porque el Estado de México es un asco el transporte público estamos en la edad de piedra o sea Pachuca tiene tu subús y aquí tenemos el Mexibus pero y que tiene apenas unas cuantas líneas cubre como de Tecama hacia Lechería Mexibus que todo el mundo se pasa ah el teleférico todo el mundo se pasa por el arco del río porque el Mexibus hace rato fui justamente allá por Tultitlán Coacalco estando los policías ahí hay muchos automovilistas también que no han entendido que estamos en un camión de régimen y se siguen pasando por el camión confinado del Mexibus y los policías nada más se quedan viendo porque saben que ni a su vida tienen si si yo no sé si no se dan cuenta en el gobierno del Estado que aquí en el Valle de México es otro tipo de vida aquí en el Valle de México no entendemos más que chingados si si y entonces la verdad y los colucaños deben de saber eso a diario a diario la gente se traslada del Estado de México a la Ciudad de México y no puede haber un transporte público digno que se conecte con el metro que se conecte con el metrobús que sea accesible para la gente estamos en contra de la movilidad la propia burocracia lo vimos aquí en Cautlán y Scali en el trienio de Karim Carvallo como la propia burocracia está al servicio de la estupidez urbana porque estamos viendo que no tenemos capacidad de movilidad en el centro urbano de Cautlán y Scali y todavía Karim nos vino a regalar unas banquetas que sobresalían prácticamente un carril ¿no? y que para una ciclopista que nunca nadie usó yo estaba a favor sirvió para tamaderos y sirvió para policías corruptos de tránsito para instraccionar a gente que ni enteraron las mamás de los niños que se espacenaban ahí para en el Kennedy en el Kennedy en el ahí por nos falta nos falta mucha cultura nos falta mucha cultura eh vial no la tenemos yo les dije en su momento se gastaron por ejemplo cuando Karim se gastaron como 20 millones de pesos ahí yo les dije si esos 20 millones de pesos los tradujeran en mejorar la infraestructura para el peatón y hacer una campaña de cultura peatonal hubiera tenido más efecto creo yo no sé que la mentada ciclogista que ahorita tú ve y encuentra un volardo que te guste no no que te pueda llevar a tu casa no eso se los clavó Víctor Estrada eh porque fue el que la quitó ahora sí que las bolas de Karim que puso de cemento acabaron por todo el municipio hay gente que tiene que tiene bolas en su casa en su jardín sí 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 no sé cómo se hicieron pero se las llevaron sí 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 pues sí están pesadas sí no sé o sea o sea menos que la corrupción de este país sabemos sí insisto el tema del transporte público no se le ha dado seriedad no se le ha dado seriedad al tema del transporte público yo no sé quién lo vaya a hacer pero tiene que llegar a alguien a que en serio piense en que tiene que ver el transporte mientras no se ve el transporte público como un desde una perspectiva social yo creo esto nunca va a cambiar porque nada más se ve por la parte económica cada año es lo mismo y es parte del alegato ya no puede haber más carros o sea neto ya no cabe es parte del alegato que es una necesidad es una urgencia ya por temas si tú quieres verlo por medio ambiente o lo que sea debe haber un transporte público más eficiente para que reduzcamos el uso de los vehículos obviamente y yo lo he dicho siempre si yo viera un transporte seguro donde sé que me voy a llevar mi iPhone 24 y voy a poder bajar con él mismo de la mano donde yo vaya a ir sí sí me voy a ir en un transporte público voy a poder ir incluso no sé haciendo la tarea o viendo algún eso ni en Nueva York pasa ajá haciendo alguna cuestión ya ni pasa laboral en Japón sí ahí ya es donde sí sí o sea si estás hablando de que no se puede que no es realidad no sí sí allá sí Carlos Alain de Rotenos podría hablar de eso en Finlandia en Suiza sí insisto tenemos que mejorar mucho ese tema porque si no lo logramos eso es darle dignidad a la gente sí es un tema de verlo desde la perspectiva social y sobre todo que como pasa cada año los transportistas se comprometen a hacer mejoras en el transporte a capacitarse a cambio de un aumento miserable también porque dos pesos más para un transportista que tiene un taxi que paga una mensualidad que paga un patrón porque el taxi no es suyo pues no le representa el gran o sea no se va a hacer rico no crea que se va a ir a partir de ahí a bailar a las principales pistas de la Ciudad de México todas las noches porque a los congales a los congales más refinados de reforma no les va a alcanzar sí no definitivamente no para medio comer mejor pues insisto el que pueda darle dignidad al Estado de México en el tema del transporte creo que es un puede aspirar a que tenga mi voto al futuro es un incremento de tarifa que no resuelve ni la problemática de los transportistas agudiza más la crispación social y hace enojar y perjudica a los que menos tienen que son los estudiantes porque son sus becas que tienen algunos y ya entre lo que pagas de transporte pinzas y te vas en transporte o comes ese día bueno afortunadamente yo ya no soy estudiante ni de preparatoria ni de universidad pero me imagino como se les han de pasar ahorita o sea yo me acuerdo cuando el transporte valía cuatro o cincuenta tres pesos dos pesos tres pesos a mí te ocurre tres en la época de Carlos de Gortari había unos camiones aquí yo me acuerdo no sé por qué razón de eso que eran los pitujos eran unos camiones azules y costaban cincuenta pesos cincuenta bueno lo que ahorita serían cincuenta centavos sí sí no yo no me acuerdo de eso que creo que todavía esos cuates ni los han indemnizado porque los absorbieron como parte de la ruta sin creo porque eran camiones como los de la ruta sin y ni les han pagado y siguen ahí en el limbo y obviamente es uno de los tantos temas irresueltos de este país que aunque tengan una cuarta transformación recién estrenada hace un año pues no puede ver pues ahí lo tiene no puede ver claro ahí lo tiene porque ya tenemos que apurarnos sí este tema ojalá lo puedan resolver vamos a ver de qué manera lo resuelven ojalá sea de una manera menos mediática y más propositiva ahí vimos al señor este Maurilio Contreras lo que el Morena se quejaba del PRI del PAN lo vemos con Maurilio Contreras es el presidente de la mesa directiva es el de la Jucopo y es el de la bancada de Morena o sea todo el poder todo el hombre por eso no tiene cabello yo creo porque tiene tantas preocupaciones todos los días sí sí pero bueno bueno ya tampoco estamos ahí no yo no yo estoy bien ya estoy bien a ti se te pagan a tiempo tú no tienes tú vives solgadamente tú comes con manteque diría Omar también tú vives solgadamente pero bueno vamos al siguiente vamos las cosas con aguacate ajá hasta doble aguacate le ponen a la torta eso es un dispendio pero bueno vamos a cerrar la encuesta antes de pasar al cartón no al cartón de coronavirus al cartón de nuestro amigo Jim que ya está de regreso porque esto no lo anunciamos ya está de regreso y la pregunta que se lanzó que no sé cómo quedó es si el culpable de los males de México es o Andrés Manuel López Obrador o Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón Imajosa o Carlos Sáenz de Guadalajara Felipe Calderón es el más inmaculado sí, sí la bolita está entre Carlos Arias de Gortari y Andrés Manuel entre Enrique Peña Nieto y López Obrador ahí está o Enrique López Obrador pues vamos rápido a comentarios vamos a ver si hay comentarios seguramente la gente está impávida comentando aquí mi teléfono está ahí caliente dice Mane Juárez saludos Lucerán Andrade en su encuesta deberían de poner o todos los mencionados eh tienes razón dice todos excepto el primero la gente está contestando afuera de donde debería pero está bien no entendieron la dinámica sí, sí es que tú sabes aquí somos chairos entonces comentarios, comentarios déjenme ver porque no veo nada bueno aquí saludamos está por aquí bueno anda por acá en Facebook está en arroba Álvaro Sánchez Mekis está Arturo Daniel Contreras y Puros Cuentos Claudia González o Clau González está el tema para que Daniel Arturo Daniel Contreras dijo que sí vamos a hablar de ese tema para que vea que sí Sandy Sinencio Teresa Victoria Ana María Facio Roberto Valadez también está por acá nos manda saludos Roberto Valadez saludos saludos solo que no creo que sean lo único lo único que puedo ver a través del teléfono pero aquí marca que tenemos este unos 50 mil compartidos y Clau González dice no alanza al transporte público exactamente es algo que termina fastidiando al que menos tienen o sea el último de la cadena que es el estudiante universitario se está viendo las conversaciones privadas de Wikileaks ese es más afectado porque ni el transportito se hace rico ni se resuelve la problemática el gobierno queda como un malvado un malvado y los que realmente pagan el pasaje todos los días son los que la sufren pero bueno tenemos un este ah ¿tienes tus comentarios? no ya ya lo dije no tengo no veo más no sé hay como 50 mil personas conectadas y no las veo sus comentarios no se han manifestado tenemos un cartón y no es el cartón del coronavirus es el cartón que nos mandó ya nuestro amigo Juan Manuel Hernández Reyes que andaba desaparecido también pero ya va a regresar ya va a regresar ya nos dijo que nos va a mantener el precio del 2019 y nos mandó este primer cartón que engloba de alguna manera pues lo que no hemos dicho ¿no? ahí está una de las principales problemáticas ahorita es del tema del lago de Waldo el tema del lago de Waldo sí que te hace informar dices el motor que está pasando ahí sí muchísimo no sé el nombre del virus tú lo traías porque vi tus opiniones y vi que sabías hasta el nombre del virus sí no lo mandaron en un cable informativo lo mandó comunicación social de Cauticlán Iscalla donde me gusta su pato zombie se informa que justamente no encuentro la nota de los patos que justamente el asunto es una es una bacteria que ahorita les decimos el nombre no se desesperen que es lo que generó genera una especie de atrofia muscular en los patos que hace obviamente que no puedan nadar y obviamente un pato en el agua que no puede nadar pues se hunde es pura física se les afloja el cuello se doblan así y les da un paro la bacteria se llama Clostridium botulinum sí es una especie como de parálisis que normalmente les impide pues respirar o incluso moverse y obviamente se ahogan por ello y pues esto según lo que informó el gobierno municipal pues es la causa de todos los males del lago de Guadalup actualmente no creo que de todos los males honestamente pero tienes muchos males si seguramente bueno aquí el problema también es que yo lo platicaba con una como dicen todos mis compañeros de los medios de mi inbox bueno de algunos comentarios de Álvaro Sánchez MX alguna persona me comentaba ahí no sé si en inbox o en un comentario que lo que de lo que está pasando en el lago de Guadalup yo les decía es que de hecho no se ha terminado se sabe que hay fraccionamientos nuevos alguna vez me tocó ir a mí en algún cuando trabajaba yo en algún periódico verde a cubrir esos fraccionamientos nuevos que se han conectado directamente al lago de Guadalup su drenaje algunos han implementado entre comillas sistemas de limpieza de agua para simular que no están conectados pero están conectados y eso ha perjudicado eso derivó que se estaba construyendo un colector marginal en el lago de Guadalup el cual si no me equivoco se quedó parado desde la época de Peña Nieto cuando era gobernador así como el puente de Frenos de ahí de Coitlan ese puente se detuvo el tiempo y ya no pasó nada y ese colector no se ha terminado la cajita de los que viven ahí sigue llegando al lago de Guadalupe la basura de los de Nicolás Romero la basura de los de Atizapán sigue llegando al lago de Guadalupe y ya como dice la gente como yo lo dije en el video pues ya tenemos ahí que la culpable no es ni Felipe Calderón no es Carlos Anés de Huertari es el señor Clostridum Botulio ¿se llama? va a ser como no sé noruego y esto según resultados del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Senacica pero ok la gente se pregunta ok ya sabemos qué está pasando y cuál es la solución resulta que no hay una solución planteada claramente hay en un chat que soy yo justamente de colonos hoy el diputado bueno el extinto diputado federal excandidato del PAN en la presidencia municipal ahora secretario del ayuntamiento del municipio vecino y turístico de Metepec comentaba él supongo que lo hace con los pelos de la burra en la mano que ya hay un dictamen ecológico en el sentido de que el ayuntamiento debe tomar medidas para que la gente no se esté acercando al lago mucho menos estén este yendo a comerse una gordita ahí porque venden comida en las orillas y mucho menos irse a poner pedo y después querían meter a nadar al lago porque también venden alcohol en la cuarta transformación se vende alcohol en el lago de Guadalupe y la pregunta de los vecinos es ok está eso y qué están haciendo no hay nada pusieron unas cintas esas de precaución que venden ahí en el Home Depot ya 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 pero el lago es grandísimo sí que no se ve o sea es una cinta que te dice precaución y le das la vuelta y ya estás del otro lado y sigue habiendo la venta de comida sigue habiendo el acceso a las personas no hay información se colocaron algunas mantas austeras muy ad hoc con la cuarta transformación pequeñitas que ya la mayoría se las roban y ya no están ahí pues muy mal la verdad es que se le debería dar mucho mantenimiento a ese lago y hay que entender a veces los proyectos que a lo mejor pueden ser proyectos ecoturísticos pero requiere mucha inversión y requiere también el cuidado de todos de la gente la gente o sea yo no creo que un sillón diga ay me voy a el lago de Guadalupe sí no o sea están sacados sillones colchones animales animales este creo que hay carros no 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 sé no me acuerdo no sé no sé pero creo que ese de un lago de Chapultepec saqué alguna me fui al archivo me fui al archivo y me acordé también de la parte donde hubo una muerte masiva de peces de ahí mismo en el lago de Guadalupe cuando gobernaba Alfredo Durán Rebel estamos hablando de hace como más de 10 años pero eso no fue en el lago de aquí no en el lago de Guadalupe de hecho hubo una temporada donde bueno de repente le sigue pasando que huele muy feo si tú vives en las inmediaciones pues te llega te levantas en la mañana con el rocío mañanero y abres tu ventana y huele a puro pescado ok entonces este eso ha sido un problema recurrente y tiene que ver con este tema de la contaminación yo lo dije en opiniones que por cierto ya regresaron este 2020 esto compromete tal vez el único signo tangible que tiene Ricardo Muñiz Ayala para pasar a la historia que él mismo lo ha dicho es preservar y defender los espacios públicos preservar y defender los cuerpos de agua que tenemos cinco importantes en el municipio y si fracasan en este tema del lago de Guadalupe pues ni con eso van a pasar bueno van a pasar pero de otra manera claro vamos a ver hay desinformación no han sabido manejar la información se habla de gente que una persona que murió que no se sabe si fue por el asunto este de la bacteria esta o fue un hecho de circunstancia pero bueno esa es responsabilidad también del gobierno municipal que no ha informado adecuadamente a los lagos guadalupenses pues si los que viven en la ribera pues si ahí está el tema insisto ojalá puedan darle atención y empezar a trabajar el proyecto de una manera más inteligente porque ahí está el lago nadie lo pela nadie le hace nada y a fin de cuentas se sigue contaminando si ni es ni es explotado para el ecoturismo ni nadie le pone atención pues no fue el presidente municipal fue ahí y le robaron el coche le abrieron la puerta le robó en el vidrio no, eso fue en otro lado fue en otro lado fue en el lago de Guadalupe según yo fue en otro lado fue, si no me equivoco fue en un recorrido que dio en el lago de Guadalupe obviamente lo que se dio a conocer fue cuando ya el carro estaba acá en el centro urbano ya, ya donde estaba este porque en el MP pues no me acuerdo pero bueno pero por el hecho fue en el lago de Guadalupe en un recorrido donde la señora esposa del presidente se baja pensando que vivimos en López Obrador a la aldea y dejó su bolsa a la vista y pues será presidenta pero se la chingaron igual que a todos pues sí pero bueno vamos a abrir la segunda pregunta que ya está ya está arriba ya está arriba dice en el lugar donde tú vives te sientes seguro aterrado inseguro da igual dado las circunstancias todo lo que ha pasado si usted vive en Tijuana no vaya a votar sí, no sí, no si vive en Tepito absténgase sí, no, no yo ya voté yo la verdad es que no no, no hay seguridad después de que te asaltan te bajan a punta a punta de pistola y te ponen la cabeza no nada nada vuelve a ser igual bueno, ya está la pregunta ahí y esta va en relación a lo que vamos a hablar un poquito más adelante y que tiene que ver justamente con lo que pasó en diciembre este asunto de la pista de hielo que no fue pista de hielo que terminó siendo como un frappe mal hecho sí, sí que fue como una especie de hágalo usted mismo y una pista que nunca cuajo y que hoy nos tiene en una disyuntiva jurídica donde el gobierno municipal se ha comprometido con un equipo que vale 20 millones de pesos por un servicio que valía un millón y medio de pesos del cual no pagaron el servicio completo y que ahora han embargado el equipo de esta empresa que sigue ahí la planta de luz y sigue ahí también otros aditamentos que dejaron ahí que yo creo que no los pudieron cargar pero la mayor parte se la llevaron la pista se inauguró creo que el 14 de diciembre llegamos al 7 de enero y seguía sin funcionar nunca congeló nunca congeló y pues es como que la forma es como la forma de la cereza del pastel se cerrará en el 2019 de este gobierno municipal hay muchas vertientes dentro de eso es sorprendente que no hayan podido echar a volar una pista sí la inauguraron prendieron el árbol según iban a dar show lo dieron en tenis yo nunca sé nunca nunca pasó eso hay muchas cosas la persona encargada ahí dio una conferencia de prensa en la conferencia de prensa pues habla precisamente de estas detenciones que estaban ahí lo que pasó fue si yo no mal entiendo es que llegaron obviamente en el afán de que no se pudo hacer funcionar la pista el ayuntamiento de Cualquienes que dice que pues obviamente no la empresa no cumplió sí sí y les estaban invitando que salieran del área o del área de la pista porque la iban a acercar con esas cintas amarillas tan efectivas para que quedara como embargada sí 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 algo como que señalado como bien señalado finalmente pues los empleados creo que no entendieron no hablaban español no se quisieron salir y terminaron en galeras e incluso el dueño de la empresa terminó en galeras y el día 31 de diciembre que tú no fuiste por huevón a las 9 de la mañana me citaron en el Sambor de Luna Park para una conferencia de prensa donde el empresario pues también señaló que ahí nos dio un expediente muy grande donde viene ahí hasta lo que le sembraron viene que le sembraron marihuana viene que cuánto pagó de multa este lo lesionaron a él físicamente tiene algunas cuestiones en médicas que atender y en su dicho del empresario también que no quedó muy claro él dice que a pesar de que la pista nunca congeló hubo 3 mil personas que fueron a patinar yo no sé de cómo si de panza o de a mojarse los pies o de panza o de se fueron al revés no no estuve ahí pero estuve viendo tu transmisión a todo color hay muchas hay muchas irregularidades perdóname una ¿te siembran droga? perdóname eso creo que es peor delito es peor delito que otro y nadie vio eso yo creo que se dé cuenta que estoy tú ni yo que estoy de ahí comiéndome unos chilaquiles me di cuenta yo digo a ver a ver como te siembran droga y no estás o sea tu conferencia no gira en torno a eso es porque algo está raro se le preguntó incluso ahí el empresario cuál era el tema del asunto este de de los delitos que estaba cometiendo el ayuntamiento en nombre del alcalde y obviamente pues él tampoco supo decir así como que muy bien cuáles son los delitos en teoría pues están demandando ellos incumplimiento de contrato de alguna manera también el empresario aceptó que lo sobornaron o que tuvo que dar una dádiva para poder participar porque dijo que tuvo que poner un grupo musical gratuito para la fiesta de San Juan Atlámica donde el presidente municipal es originario que creo que también ya no lo quieren por ahí mucho aunque él nació ahí o nació ahí o no sé o vivía ahí o algo así pero fue la fiesta patronal de Atlámica el 27 de diciembre y parte de los acuerdos que hicieron para que la pista de hielo pudiera funcionar que no es haber entregado dinero pero es haber entregado en especie puede ser donación o puede ser una coacción para que le dieran el contrato un contrato que finalmente no le pagaron completo y ahora pues está el tema de la pista sí brincó el asunto salió una nota de la periodística en otro medio de comunicación que yo lo vi y honestamente pensé que era una página creada por la nueva mafia del poder es una página de San Miguel de Allende donde hablan de la misma empresa que puso esta pista en San Miguel de Allende y la titularon así como yo le puse ahí la pista frape en San Miguel de Allende pasó algo similar esta misma empresa fue contratada la pista nunca se les congeló y en esta nota periodística hacen referencia a lo que pasó en San Miguel de Allende y a lo que pasó aquí en Cuautilán Iscari incluso usan un video mío y lo ponen ahí y yo pensé que era mentira pero el medio de comunicación si tiene digo la página que tienen está muy fea cambian de webmaster pero sus redes sociales están muy activas y pues se ve que son de los chingones de San Miguel de Allende porque traen muchos seguidores tan más que tú y que yo juntos ok entonces pues ahí queda la duda ahorita estamos en el asunto de que la empresa va a demandar por 20 millones de pesos malo que pase porque le quitaron su equipo entonces una pista de hielo que tuvo que haberse resuelto en un mes yo lo dije tú no me creías yo lo dije va a llegar el día del niño y vamos a seguir hablando de la pista de hielo de diciembre si si es un asunto judicial que no se va a resolver en un mes es complicado porque insisto en esa conferencia de prensa lo dices tú el empresario dice que estuvo funcionando dejó muchos cabos sueltos yo no la vi yo le pregunté como es que patinó la gente dice que patinaron no se cuantas mil y cachos mujeres y mil y cachos tú crees que no lo hubiera cacareado el ayuntamiento cuando la pista nunca funcionó yo le dije yo fui si luego sacan cualquier cosa tú crees que no hubiera sacado eso yo le dije yo fui tipo alcalde panista a hacer visitas no planeadas llegué como tres veces ahí en las tres veces que llegué en diferente horario nunca había gente y dice el empresario que casualmente yo iba cuando había mantenimiento de la pista entonces hacen mantenimientos escalonados porque un día y Álvaro le atinó a todos y como yo soy bien chingo le atinó a todos un día lo hacen a las nueve de la mañana nos faltó ir a Teoloyucan a verificar que había pasado allá él dijo él dijo que estaban también en Teoloyucan ¿tú viste? no pero la nota creo del universal o del retorno si funcionó decían que allá si había funcionado que era la misma empresa bueno ellos decían que tenían otras pistas que la principal pista que tienen es la que pusieron aquí en Cuadrateniscal y es la que está embargada y que ahora no saben ni siquiera dónde están a mí me dejó muchas muchas dudas esa conferencia esa conferencia dejó muchas dudas yo estuve ahí porque si tú escuchas lo que valió el contrato que fue millón ochocientos o algo así a lo que escuché es que el empresario terminó poniendo más y más y más cosas pues yo no sé si no se da cuenta que pues le tiene que pagar a gente yo no sé si no se da cuenta que al final no terminó siendo un negocio o sea hay muchos momentos claves incluso nos dio un compendio de hojas donde viene toda como la especie de cronología de lo que pasó o sea en ese documento viene el día tal nos contrataron el día tal pusimos dos ladrillos viene todo ahí y yo no pienso como en todo el proceso en algún momento no se dieron cuenta que no iba a salir bien ellos acusan que el ayuntamiento no les cumplió con dotarlos de agua potable y con dotarlos de una toma de corriente de no sé cuántos voltajes que tenían que tener y que no tuvieron nunca o que la tuvieron a destiempo entonces ahí queda la duda porque el empresario pagó la pista ahorita perdió su pista pagó la planta de luz porque el ayuntamiento no la quiso pagar según ellos estuvo comprando pipas regaló un grupo musical yo quiero tener una pista de hielo es un buen negocio sí, sí al parecer sí bueno, sí si va a ser así no si será para hacer todas esas concesiones y todavía invitar a la prensa a desayunar en un costoso restaurante a casi toda la prensa yo no fui porque no hubo voluntad pero hubo un medio que no lo dejaban pasar no fuiste porque estabas complicado no es evidente que no querías mezclarte con la prensa independiente no, la verdad es que la verdad la verdad es que era 31 de era puro profesional ahí de la comunicación era el 31 de diciembre entonces esos días son de de guardar yo fui porque de plano no tenían nada que hacer y me hubieran dicho que me iban a pagar pues bueno eso hubiera sido más entendible no tenía nada que hacer lo que me saca de onda es que hagan una conferencia de prensa y no dejen pasar un medio ah no haya sido como haya sido no dejaron pasar a los medios de comunicación que no estaban acorde a sus expectativas ajá que es este ex director y el actual director de comunicación social que ahora es la esposa la directora y que están haciendo un trabajo independiente que no cobran en el ayuntamiento si, si pues si haya sido como haya sido no le dieron el paso si haces una conferencia de prensa tienes que dejar pasar a todos si, no y aparte tú no estuviste ahí no, yo no estuve ahí llegamos estábamos en un lugar y luego nos pasan a otro lugar luego nos sientan y luego ya que nos sentaron estábamos jugando como el juego ese de las sillas y luego ya que estábamos sentados nos vuelven a mover las cosas las mesas no sabían ni por dónde tenían que hablar y pues digo alguien nos vendió por ahí un servicio de información y de relación con medios pues ya veremos ya veremos pero bueno ahí está el tema de la pista de frappé yo quería comentar el tema lo puse así de la seguridad y la pista de hielo la pista de frappé porque en estas semanas también se dio a conocer por parte del INEGI las cifras de percepción de la Costa Nacional de Seguridad Pública Urbana y de todos los municipios solamente del Estado de México lo que nos manda el INEGI se va enfocado al Estado de México cada que se puede y aquí por ejemplo vemos que en estas gráficas aparece Cuautitlán y Scali con un índice de percepción de inseguridad en septiembre de 2019 del 85.5% y para diciembre del 2019 ya que habíamos visto que la pista no iba a congelar subió una décima subió a 85.6% la percepción de la seguridad o sea 8.5 iscalenses de cada 10 se sienten inseguros ahorita y más allá de la percepción ya salieron los números definitivos de diciembre no los pusimos para esta ocasión pero los repasaremos la vez que el próximo jueves van a desaparecer el secretariado no pero lo van a transformar también lo van a dar en la madre para que ahora diga las cifras que coinciden con lo que piensa López Obrador y ya el 2020 no sea el año más violento de la historia o el segundo no pero al final de cuentas si quiero decir a eso pues también por ejemplo a Miguel Ángel Mancera pues también se le detectó que se estuvo maquillando cifras o sea que el maquillado de cifras pasa si pasa y pasa y pasa y pasa en todos los gobiernos y todos lo sabemos la mentira es una y si eso es maquillaje yo no quiero saber qué está pasando en realidad a final de cuentas esto es una y incluso es una encuesta o sea no es lo que piensa el 100% de la población es una medición que se hizo en un sector y es una y es percepción a final de cuentas yo insisto los números reales ya están ahí los podemos poner la semana que sigue se le hicieron en diciembre donde todo el mundo anda buscando qué comprar con menos dinero posible y que no te roben en el intento pues seguramente la gente tiene la prestación de inseguridad al igual que otras partes del cuerpo hasta acá arriba entonces pues ahí destaca Iscali como de los principales o de los más altos de hecho no pude identificar ah sí hay los municipios más seguros los de mayor inseguridad fíjate fueron Puebla de Zaragoza Tapachula Catepec de Morelos Uruapan Fresnillo y Tlalnepant ahora tú que andas yendo muy seguido a Tlalnepant para que aprietes fuerte cuando andes por ahí fíjate por la luz sí y había los ah aquí están los de menor percepción o sea donde la gente se siente más chido es en Mérida en San Pedro de los Garza García en San ah pero queda Nicolás de los Garza ah cabrón en Saltillo en Los Cabos y en Puerto Vallad son los municipios que según el INEGI pues la gente percibe menos Mérida es muy bonito y sí es de las ciudades más seguras del país pues no hay gente hay puros viejitos no pasa que te asalte la verdad es que hay puros viejitos también pero es muy bonito Mérida te puede asaltar un tiburón si sale de nuevo sí lo más seguro un tiburón con cuchillo pero bueno este así cierra o así empieza más bien dicho la percepción de seguridad vamos a ver qué pasa esto de la pista de hielo pues es nada más un síntoma más de lo que ha sido este gobierno municipal y cierra emblemáticamente el año 2019 y lo inicia de la misma manera ¿no? sí vamos a ver viene un año que creo que va a ser muy definitorio para las políticas públicas en general para el país en general y todavía ni les hemos dicho que todavía no reanudan las comparecencias de funcionarios públicos ¿van a regresar? se quedaron a la mitad oh por dios de una lista de como 20 funcionarios nada más han pasado porque 10 ahorita me está diciendo un regidor me estaba diciendo que milagro que ya aparezco pero pues es que yo no voy yo no voy yo mando a mi becario últimamente yo aparecí hasta el 15 de enero en el salón de cabellos y casi sentí como me barrieron yo no tengo la culpa que tengan que trabajar ustedes más temprano yo no tengo la culpa que el prisma sin línea puede empezar hasta el 23 de enero para que se hacen regidores pero bueno pero bueno así cerramos ese tema de la pista de hielo vamos a ver que pasa estoy seguro que vamos a seguir hablando de ella y en el peor de los escenarios el gobierno municipal va a terminar pagando una cantidad millonaria por una tontería administrativa porque si yo hubiera sido presidente la pista de hielo no funcionó se inauguró el 14 el 20 no está congelada esa chingadera la quitas pones otra cosa contratas unos payasos si borras el evento lo manejas informativamente adecuadamente y le das la vuelta a la página y ahorita no ahorita tenemos un evento judicial que vamos a ver que fecha termina y cuánto le va a tener costando y una planta que está ahí que no se mueve y una planta que está ahí ahorita y va a haber eventos que no estorba pero deja que haya un evento ajá y vamos a ver qué pasa con esta sí, espero que la muevan pronto con ese aparatejo que está ahí yo también te han movido muchas cosas las casitas una planta de luz cuántas cosas más van a mover pues faltan más que muevan pues vienen bueno que lo empiecen a transformar un poquito pues sí pero bueno vamos a lo que sigue porque yo creo que tienes algo muy importante que decimos en el tema tecnológico rápidamente porque ya aquí el regidor el director ya tenemos regidores aquí el director se ha abarantado tanto la política que ya nos alcanza a contratar regidores les damos 70 mil pesos más un peso que es lo que ganan en el ayuntamiento pero bueno se vienen para acá pero bueno vamos a hablar del primer avión militar diseñado en México y es que este ya se construye en Oaxaca y está barato la verdad es que está muy muy barato cuesta de cierto modo para el precio de los aviones militares cuesta 3 millones de dólares digo esto en comparación a otros que llegan a costar alrededor de 16 millones de dólares o sea si es más más barato ¿cuánto vale el previdencial 200 y tantos mil? sí una grosería y pues este avión tiene cosas pues buenas una de las cosas que ellos están viendo es que consume muy poca gasolina consume 15 galones de combustible por hora frente a los otros que consumen 60 no es como el avión presidencial que gasta 80 mil pesos por hora de vuelo en combustible sin que le falle que le den uno de estos a López Obrador y ya que lo enseñen a manejar y ya que quede bien el avión pues insisto corre a una velocidad máxima de 550 kilómetros por hora eso es así como que la velocidad crucero 4.09 metros de alto 8.39 metros de largo es algo creo que pero ¿quién lo construye? ¿Ojaquinos? sí hasta donde es él esta parte de la ¿pero es una artesanía o sí va a volar? no, sí va a volar no, sí vuela sí vuela de hecho sí vuela de hecho la hélice que le ponen atrás es para ayudarlos a que el despegue sea un poquito más fácil no voy a hacer dejado y se nos quiebra la primera pues se está haciendo para la industria militar recuerda que se ha criticado mucho la industria militar pero la industria la industria militar la verdad es que construye sus propias armas yo lo veo esa foto que estaban poniendo ahorita parece ¿cómo se llaman esas cosas? ¿Hidroviones? ¿Hidroviones? no, sí se ve chido pues la idea la idea es que este avión pueda funcionar para patrullaje marítimo reconocimiento y vigilancia y puede hacer maniobras evasivas y puede hacer uno que otro ataque ligero o sea, sí puede atacar o sea, sí puede ir a bombardear Inigrants pues sí, sí, sí puedo mandarle un regalito no creo que no creo que frente a las a las grandes tecnologías que tienen por ejemplo los rusos los estadounidenses pues no sé este avióncito es chiquito pero es barato y es funcional y es lo importante va a ser como el atos de los militares sí, sí, sí no somos un país que esté en guerra realmente no necesitamos el ruego es cobrado 201 sí, sí esperemos que no esperemos que no tengamos que entrar en guerra porque bueno últimamente está muy salvaje está muy agitado el mundo mundial pues sí ahí está para que usted si quiere ver por ejemplo cosas de los militares que hacen pues vaya ahí a la defensa y tienen un museo que puede usted pasar pues para que vea que también la industria militar la industria militar pues hace cosas chidas la verdad bueno, sí bastantes cosas no puedes pasar cámaras eso, sí nada, nada es secreto todo ahí ¿mande? ¿quién te filtras ahí? ah, no, 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 no o sea, en el museo de la defensa ahí tenemos contactos sí, sí, sí no, no, no pero bueno ahí está el tema ahí está el tema el día de que te publican el día de que te publican en Medios Chayru pues ya me queda claro quién es ya te asustaste no, no ¿quién es una influencia muy alta? no, no hasta me asusté o sea, el productor está aquí y dije ¿qué pedo? ¿de qué? sí, de que me habían publicado en esa medio raro pues yo no sé si sea motivo de orgullo sobre todo si uno se pone a leer la redacción de la nota sí, no pero bueno por eso se espantó dijo o sea de lo que tú comentaste ellos se le hicieron así los tiraron sí, sí, sí pero bueno para hacer una nota ahí medio mal redactada pero bueno ahí está ahí está vamos a lo que sigue el productor es un tipo de medios que le gustan a gente como Daniel Serrano que no ha venido últimamente no, lo estás invocando me estoy invocando no, no, no no pudimos conseguir gracias a la austeridad de la 4T no pudimos conseguir una bola de cristal yo iba a comprar una pero la verdad es que me enfermé ya no pude seguiremos operando con esta de baja tecnología pero bueno vamos a lo que sigue el productor ya nos quiere aniquiar y tú aquí ya vamos a casi cerrar las dos horas ah, no es cierto ah, se espantó bueno, ya de mi parte pues ya nada más este tema que está sucediendo en el Estado de México que ya es prácticamente es lo que me gusta a mí del PRI el PRI agarra y dice aquí está la maqueta ya se está haciendo o sea, no les voy a preguntar ah, ya lo aceptó que le guste el PRI no es como que no es como que soy el presidente y voy a hacer un tren maya y voy a preguntarle a fulanito y perenganito y luego que sí luego que no o sea ellos dicen yo lo hago tiene razón tiene razón ya inició este tema de la urbanización de la capital del Estado de México que buena falta le hace porque yo creo que de eso pueden hablar gente como Carla Fies como Anuar como Armando Bautista que llevan ya por lo menos dos periodos siendo diputados si no me equivoco de cómo es que el centro de la capital mexiquense pues también ya está viejito los estacionamientos tú te metes y metes tu coche y pues le pides a Dios que cuando regreses siga en pie ese estacionamiento tienen hasta hasta filtraciones de agua pero bueno ya Algeo del Mazo Maza se dio cuenta de eso y pues dijo que lo va a transformar vamos a poder incluso ver hasta extraterrestres porque van a tener un planetario ya no va a ser falta ahora entiendo los extraterrestres ya no va a ser falta ir a la mañanera para ver extraterrestres ya con ir a Toluca va a ser suficiente me queda más rápido la mañana yo creo y es todo un proyecto integral que va a costar 32 mil no es cierto no son 24 mil metros cuadrados que serán invertidos y que se van a convertir no sé cómo la van a hacer en 32 mil metros de área aprovechable me imagino que le van a poner niveles ahí se ve en la maquetita un segundo piso en el parque pero la inversión es no la encuentran son 350 millones de pesos que se van a gastar ahí es una de las prioridades del gobierno porque eso nos va a dar seguridad porque eso nos va a hacer sentir más chingones como mexicanos claro por supuesto yo insisto cuando te digan a ver pústame una foto una selfie en la capital de otro estado y vas a poder tener un planetario que vale no sé cuántos millones de pesos a mí me gustan los planetarios yo respeto y a mí me gustan los planetarios no pues es que sí me gustan los planetarios la verdad es que creo que son cosas muy culturales además en ese evento en el feo del mazo publicaron fotos donde está caminando ahí en la explanada principal de Toluca creo que es un tamal temprano y sorprendente está solo bueno está con poca gente nada se les fue un detalle en las fotos que mandaron en la selección de fotos que mandaron aparece un señor con una camisa de pumas que obviamente yo me tenía que dar cuenta que estaba ahí y luego aparece en otra foto en otra posición así como que dije bueno ese señor está muy activo en la explanada de Toluca no quiero pensar que todos y cada uno lo están viendo ahí sean actores para darle la confianza al gobernador de que saliera y se pudiera poner así no lo dudes aquí es el PRI pero conociendo conociendo al PRI aquí no se hace eso conociendo al PRI pues tienen la capacidad de producción de ese nivel sí sí entonces este pues ya eso y cosas mejores ese ya quedó bonito el evento es una obra pues muy compleja porque se va prácticamente a rebanar todo el centro histórico de la capital del estado se va a construir o se va a hacer esto en la plaza Ángel María Garibay que es la que está creo que enfrente de los diputados y pues van a quitar estacionamientos van a poner estacionamientos donde no había donde ya había los van a quitar van a meter el tema de turismo y obviamente el principal atractivo va a ser este planetario que va a estar ahí y esto todo se hace en el contexto de los 500 años del aniversario de la capital del estado de México que se cumplirán en el 2022 y dijo el juez del mazo que pues como en el estado de México el dinero no es problema ahí están los 350 millones si no ahí lo imprimimos si no lo pedimos ahí están los 350 millones de pesos a la vista en la caja disponibles para meter la mano y eso les da la confianza no como con el tren maya de decir que lo van a acabar a mediados del 2000 de este año creo o del que viene o sea va a ser una obra que se va a hacer como el tren como el tren como el tren que iba a conectar como el de Toluca a Ciudad de México que ahora lo vino a terminar López Obrador ya casi pues está bien la verdad es que a mí me gustan los planetarios yo puedo decir no hay bronca ya tan rápido te contestaste yo lo único que siempre reclamo es cuando van a voltar a ir al Valle de México o sea la verdad es que por ejemplo se inauguró la Cineteca Mexiquense allá otra vez es un edificio muy bueno o sea neta pero todo está en Texcoco todo está en Texcoco o en Toluca o sea hay un área intermedia bueno a nosotros los discalenses nos quedaría fácil llegar al Centro Cultural Mexiquense por ejemplo si pagando pagando como 90 pesos de caseta si de ahí vuelta más lo que te comas ahí más lo que vayas a ver más tu boleto oye no todos somos pibis bueno sí ajá tú sí podrías ir sí 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 tú podrías ir con la chequera con la chequera en la mano prácticamente a comprarle palomitas a todos no 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 perdón ahí está el tema ahí está el tema si quieren verlo más a detalle solamente entren a la página de albarosánchez.mx ahí está la nota váyanse a la sección de Estado y ahí está Alfredo Adel más o más señalando todos para bienes de esta obra que se va a construir pues en un tiempo récord yo quiero ver que sí efectivamente van a tener hasta un parque áreas de convivencia juegos para niños para todo el mundo está bien se tienen que modernizarlas se tienen que modernizar las ciudades eso es verdad y Toluca está bueno se da se siente vieja a pesar de que pues es el principal corazón financiero prácticamente del país o está en el centro del país pues hay infraestructura que ya está muy echada a perder empezando por la Cámara de Diputados sí todavía sigue bueno escurre óxido bueno esas son las personas pero eso es otra cosa nada más en los pueblos pero bueno ya vámonos a la hora ya por el amor de Dios ya no hay comentarios en mi transmisión de Facebook nadie se conectó la gente está dormida hasta ahora la gente ya nos dio por muertos se creyó en el cuento de que nos llevaron secuestradores este y pues no sé si vamos a ver cómo quedó la pregunta la segunda pregunta nunca cambió nunca cambió en el lugar donde tú vives te sientes seguro inseguro aterrado o eres de la cuarta transformación y te da igual no 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 yo puse inseguro yo sí la verdad es que inseguro estás con la nueva mafia del poder yo aquí tengo un comentario tengo un comentario del expresidente y también amigo Carlos Aldívar dice ah pero te ibas a decir este tu amigo cómo se llama Víctor Estrada no 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 Víctor Estrada no yo soy muy decente con mis amigos digo amigo amigo felicidades por su programa y la información que nos brindan pero hablen de sus problemas de los problemas de Coctanizcali de la inseguridad de la incapacidad de presidente municipal de Coctanizcali ya hablamos ya dijimos un poquito pero si nos dedicamos a eso no lo más sí no no hay que hablar un poquito de todo nos vamos a medir a los 50 ya en algunos casos ya no faltan 10 años casi 10 pero bueno bueno de aquí al 19 de febrero todavía falta mucho tiempo bueno está bien por cierto bueno acá de este lado está el señor Arturo Beníl Contreras que anda muy amable últimamente dice quitar el secretariado para que puedan maquillar las cifras es lo que yo digo lo van a transformar ya no se va a llamar secretario ejecutivo de no sé qué cosas se llama secretario ejecutivo y ahora lo van a poner otro nombre y seguramente pues a partir de este momento las cifras van a ser favorables totalmente para el gobierno actual Liz Victoria dice saludos Roberto Valadez saludos y ya nada más porque la señora Clau Clau González ya había participado ya lo habíamos leído y también anda por aquí Karina Sánchez Diana Sánchez Israel Montoya Raúl Damaso Hernández Ana María Facio César Rocha Marisela Claudia Rico estoy aplicando la técnica de cuando no tienes comentarios te pones a ver quién le dio el like sí aquí también quiero agradecer a Héctor Hernández Alejandro Sandoval Fabián Juárez Rocío Martínez bueno Lu Mondra Lucero Andrade Mane Juárez Iktan Samasama aquí Al Golo que está a punto de grabar que ya está impaciente la producción que siempre está atrás dando y ya no está diciendo de cosas con un dedo pero bueno con un dedo nada más pero bueno ya nos vamos sorprendentemente este programa duró menos de dos horas está bien debió durar una pero bueno pero bueno y sin invitados y sin invitados ustedes saben que no estamos invitados pero es que teníamos mucho que hablar teníamos mucho que hablar teníamos un mes que hablar la semana que viene nos reponemos y aparte de lo que dijimos ahorita fue nada más como dicen un vuelo de Agla porque no nos metimos a las entrañas de la pista de hielo no nos metimos a las entrañas de este asunto de Carlos Añez de Gortari sí había mucha información pasó muchas cosas en un mes pero bueno ya nos vamos y pues va a cambiar seguramente dramáticamente para la siguiente semana pero bueno pues ya nos despedimos pues de una vez ya nos vamos muchísimas gracias por seguirnos gracias a la producción que siempre nos está soportando y ya pero bueno no se olviden a mí me pueden seguir como en mi Instagram en mi Twitter todo ahí pues podemos conversar hablar está regresando la calumnia de opinión ayer la grabé ya ayer la grabé no la he podido editar está ocupado está ocupado ya volteaste hacia abajo y viste descubriste lo que tenías en la entrepilna más o menos más o menos más o menos pero pero también les estaríamos compartiendo ahí la calumnia de opinión y también nos pueden seguir en las redes sociales como arroba escalio123 en Facebook Twitter Instagram y Youtube y también en escalio123.com.mx ahí pueden ver notas todo lo que estamos haciendo estamos renovando todo vienen muchas cosas nuevas para escalio123 en el 2020 el productor está más involucrado que nunca ojalá entre tus cosas nuevas que tengas hay planes para tu negocio apuntes en algún lugar de hasta arriba contestar mensajes de WhatsApp sí 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 sabía que no como un propósito de año lo voy a poner es bueno te voy a poner algo que sea por mentiras sí sí ok aunque sea para que la gente aunque sea para que la gente crea que sí le importa lo que te estás diciendo contesta lo voy a poner hasta arriba en mi chat ya tengo como tres chats arriba ya voy a poner como cinco pero está bien No, deja WhatsApp más que tres Pero bueno, está bien Bueno, yo no me he despedido Les recuerdo que yo estoy en redes sociales como arroba ¿Me quedan 12 minutos para despedirme? No, 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 no es re tal Yo estoy en redes sociales como arroba Álvaro Sánchez MX en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube Telegram TikTok No sé cómo va a ser el video primero que vuelva a lanzar ¿LinkedIn no tienes? No, no sé, nunca me gustó, alguna vez hice uno y no me gustó Quizás lo Tinder, veo como cuatro cuentas que cierran Este Y sigue apareciendo en mi historial de descripciones De App Store Si alguien sabe cómo eliminar eso No, una vez hecho ya Ahí se queda para siempre Estoy Estoy intrigado por eso, pero bueno Sobre todo también en www.alvaroasánchez.mx Y sobre todo también en las opiniones Que ya están de regreso Y estoy haciendo un esfuerzo porque sean todos los lunes Aunque la primera del año que tenía que haber sido del 6 de enero Salió el 20 Salió como el 17 Eh, trae como un delay de 15 días No pasa nada Ajá, traemos un ligero retraso Pero bueno Ahí está Ya nos vamos Ya nos vamos y ojalá comparten este programa Porque muy poca gente nos vio hoy No, más o menos Irá Marta Piana y nos vio Nos vemos la otra semana Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima